Buenas noches. Y el tema del diferendo con el Reino Unido parece estar escalando, por lo menos en las declaraciones de algunos. El vocero de Gana Perú, Fredio Tárola, por ejemplo, el congresista Fredio Tárola, ha declarado hoy día que la nota diplomática, la segunda nota diplomática de la embajada británica, es colonialista, macriada, prepotente y poco diplomática, ha señalado. Bueno, convirtiendo este asunto en una forma de lucha anticolonialista o antiimperialista, lo que ya, francamente, pues es un exceso también. El propio Daniel Abugataz, presidente del Congreso, ha sugerido que quienes se oponen o pretenden, por ejemplo, la censura del canciller Roncovillolo, serían traidores a la patria. Yo, pues, aquí lo que sin duda es cierto es que ha habido, y esto ya ha sido resaltado, graves errores de manejo diplomático en este asunto, que no vamos a repetir porque ya los conocemos de memoria. Agravados incluso con la criollada del día de ayer a la vicepresidenta Marisol Espinosa, que en el Congreso pretendió que en realidad el gobierno o ningún ministro del Perú le había pedido a Inglaterra o a Gran Bretaña que no viniera o que no acoderara a la fragata inglesa, sino que esta había sido una comunicación hecha por los propios británicos. Ya, pues, eso era una verdadera criollada que se estaba, además, mintiendo abiertamente, ¿no? En respuesta a eso quizás vino este segundo comunicado de la Embajada Británica, que, hay que decirlo también, es quizás demasiado duro, digamos, o algo demasiado duro, por decirlo de alguna forma. No ha sido tampoco, pues, muy diplomático, ¿no? La cortesía diplomática ha sido suprimida en buena cuenta por ambas partes, ¿no? Y, aunque hay quienes puedan decir que simplemente es la respuesta al golpe recibido. Sin embargo, quizás, pues, ahí me parece que a la Embajada Británica se le pasó un poco la mano. Bueno, resumen, a mi juicio, respecto de la posibilidad de censurar o no al canciller, a mi juicio el canciller tiene responsabilidad política en el manejo de esto. Y aquí hay un tema político, sin duda, porque me parece difícil aceptar que la cancillería, que es muy profesional en sus procedimientos, en sus manejos, haya podido incurrir en el rol de esta naturaleza. Sin embargo, no debería procederse a una censura, pese a la responsabilidad política del canciller, porque, para no, digamos, dada esta segunda comunicación de la Embajada Británica, ¿no? Apareceríamos, quizás, como algo que no flexos frente a esta potencia europea. En fin, todo un asunto complicado, y que se ha complicado, además, inútilmente, por la impericia y por estos alineamientos políticos absurdos en los cuales parece incurrir nuestro gobierno presidido por Ollanta Humala. Hay alineamientos políticos internacionales, sin duda. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos precisamente con Francisco Tudé, la ex canciller del Perú, para hablar de este tema, y luego vamos a estar con José Matosmar, el antropólogo que ha publicado un último libro. Regresamos.